bienvenidos gamers ya estamos de regreso con el sector de juegos android de cada semana ya saben que en este sector les traigo los juegos nuevos que salieron para android pero debo recordarles que no siempre se estrenan juegos geniales así que hago todo lo posible por no fallar con este sector pero los títulos que hoy les traigo están bastante divertidos así que no pueden perderte este vídeo comencemos bueno chicos el primer juego que les traigo para esta semana es un juego rana de coches donde vamos a manejar un auto por la carretera recogiendo monedas esquivando el tráfico recogiendo algunos potenciadores como imanes nitros etcétera el juego tiene muchos niveles para que te diviertas además de que podrás usar armas como misiles para despejar el tráfico o un turbo para abrirte el paso y por supuesto te encontrarás con la policía ya que el juego cuenta con persecución policial además de que podrás comprar muchos coches geniales un juego que tienes que probar que no está nada mal para pasar el rato sugerencia número 2 battle match si te gustan los juegos de match a 5 online con otros jugadores en batallas pvp estés seguro de que este título te va a encantar en este juego vamos a poder enfrentarnos a otros jugadores pero dentro de robots el primero que logra acabar con el otro jugador será el ganador de la partida para esta batalla tenemos los controles bastante sencillos con los que podremos disparar seguir al enemigo con la vista y hacer un salto para esquivar sus ataques todo el tiempo tendrás que estar disparando y esquivando hasta que solo uno de los dos quede en pie también encontramos opciones interesantes como mejorar el nivel de nuestras armas cambiar la pintura de nuestro robot y conseguir mechas más geniales sin duda un game muy recomendado si te gustan las batallas online sugerencia número 3 rayman classic aquí tenemos un juego clásico y es el primer juego de rayman que salió hace muchos años atrás y por sus 20 aniversario decidieron traernos este título para dispositivos móviles este es un título de plataformas donde manejaremos a rayman por todos esos escenarios recogiendo esferas y evitando enemigos hasta llegar a la meta el juego actualmente es de paga y debería de tener soporte para manos bluetooth como dice en la descripción pero yo no logré hacerlo dar lamentablemente pero aún así tenemos botones virtuales en pantalla y creo que es un juego muy recomendado si eres de los gamers de la vieja escuela sugerencia número 4 boy of heroes aquí tenemos otro juego de mechas como que últimamente están de moda los robots en este game vamos a poder jugar en modo multiplayer online con varios jugadores en tiempo real y como ya dije controlaremos su robot y podremos jugar a tres modos de juego como combate a muerte mensaje equipo y captura la base los controles están bastante simples en el juego y vas a poder circular libremente por el escenario que creo que solamente tiene uno de momento pero tenemos 15 mechas que podrás desbloquear cuatro pilotos para que puedas personalizarte y lo mejor de todo es que tiene soporte para gamepads así que no tienes excusa para no descargar de probarlo sugerencia número 5 battle free attack on titan o como otros lo conocen ataque a los titanes o ataque de los titanes o simplemente shingaki no kyojin claro que sí aquí les traigo el juego de este grandioso anime hay que aclarar que el juego no está relativamente nuevo ya lleva algo de tiempo desde que salió en el game tomaremos el papel de Eren y tendremos que acabar con todos los titanes que nos encontremos para esto tenemos nuestras armas y los mecanismos que nos servirán para desplazarnos también encontramos dos modos de juego un modo historia con misiones y un modo online para que puedas jugar con otros usuarios en cooperativo sin duda un juego que no puede faltar en tu android si viste y te gustó el anime para los usuarios que tengan problemas al iniciar el juego sólo eligen al comenzar el idioma español y cuando les salga este cuadro de color negro sólo eligen la primera opción de registrarse y en las siguientes tres casillas sólo colocan primero su nombre una contraseña cualquiera y su correo electrónico luego le dan clic en la parte superior derecha y listo ya podrán comenzar a jugar pero chicos esto ha sido todo antes de despedirme quiero mandar saludos a todos los usuarios que lograron adivinar por facebook sobre este último juego saludos alianzar quemada jesús aaron edgar ordoñez kevin gonzález eduardo flores y a david quienes fueron los únicos que lograron adivinar correctamente un saludo chicos no olviden seguirnos también por las redes sociales como facebook y twitter nos vemos soy un trap hasta la próxima vamos a ver u u Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.